bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos novedades de finance de hecho estamos retransmitiendo en finance live hemos hecho dos directos ya tenemos esta nueva opción que de momento se encuentra en fase beta de hecho incluso ayer estuvimos haciendo pruebas con nuestro amigo román villalba aquí tenemos la grabación de ayer estábamos testeando cómo configurar los dos el obs para estar sincronizados con las cámaras y demás la verdad es que es muy guay me está gustando mucho la plataforma aquí tienes el directo que acabo de grabar hace un rato te dejo el enlace abajo para que puedas unirte a vaina si no tienes una cuenta y no sabes cómo crearla recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de buy explicamos cómo crear tu cuenta paso a paso y también tienes las principales herramientas financieras por cierto ayer día 21 incorporaron nuevas cripto monedas gratis en el finance academy simplemente por aprender sobre ellas por aprender sobre los distintos protocolos te vas a poder llevar hasta 13 dólares completamente gratis hemos realizado un vídeo te lo dejo por aquí arriba para que le des un vistazo bien la opción de finance live para acceder a esta opción tan sólo inicias tu cuenta vainas a continuación por supuesto debes tener el kite previamente verificado y en esta pestañita que tenemos aquí en la parte superior izquierda aquí dentro tienes vainas la pulsas en esta opción y aquí dentro accederás para ver todos los creadores de contenido que están subiendo diferentes vídeos cada uno de su temática etcétera como puedes ver nosotros tenemos el nuestro por aquí este es el que hemos subido hace un rato que posteriormente después de grabarlo o de emitirlo en directo automáticamente se queda subido en vainas bueno esto lo puedes decidir tú si quieres que se quede o no de momento todo esto está en fase beta es estar en una etapa muy temprana pero vainas como sabrás es el número uno el excel número uno que tenemos en la actualidad es brutal todo lo que van haciendo todas las opciones y todas las promociones que nos van trayendo prácticamente a diario de hecho en este mismo directo hemos estado hablando de algunas de ellas las vamos a volver a repasar la primera es la que hemos comentado ya que tenemos un vídeo específico que hemos dejado por aquí en la cual puedes llevarte criptos gratis únicamente por aprender sobre sus diferentes protocolos esto está en vainas academy por cierto también subimos un vídeo hace un par de días en el cual beat to me está regalando también cripto monedas gratis por aprender sobre sus protocolos se llama learn to me te dejo también el vídeo por aquí lo subimos hace dos días y es exactamente igual son cripto monedas gratis la segunda promoción que te traemos es la de llevarte un macbook e ir totalmente gratis para ello debes realizar tres simples pasos el primero de ellos es invitar como mínimo a un amigo a la plataforma de vainas con tu ding de referido durante el periodo de participación el segundo es rellenar un formulario lo tienes aquí directamente dejaré todos los enlaces abajo en la descripción y por último debes unirte al canal de telegram de vainas en español ya que anunciarán el ganador aquí el día 8 de agosto debes aceptar términos y condiciones y listo tienes hasta el próximo día 31 de julio para poder participar muy sencillito y muy recomendable te podrías llevar un macbook y la verdad es que son brutales estos ordenadores así que es cuestión de suerte te animo a que lo hagas que va a llevar dos minutos y si no tienes cuenta pues abajo tendrás el link de referido con un 20 por ciento de descuento en comisiones de por vida y bien ya para ir finalizando te animamos a que nos sigas también en nuestra cuenta de instagram de satoshi travel punto es tenemos el instagram y el tiktok ya que actualmente estamos viajando en vietnam vamos contando y mostrando cuáles son nuestras experiencias la verdad es que son vídeos cortitos con todo tipo de experiencias de probando distintas comidas etcétera te dejo los enlaces abajo por si quieres seguirnos ya que próximamente vamos a estar anunciando más proyectos y más cosas relacionadas con satoshi travel así que nada te animo también a que nos sigas por bailar slide vamos a estar retransmitiendo no todos los días pero prácticamente día sí día no vamos a hacer bastantes directos así que nada únete porque además hay recompensas de un montón de opciones ya que todo esto se encuentra en fase beta y van a estar incentivando para que la gente empiece a testearlo a probarlo y demás así que nada espero que te haya gustado este vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y